México está en la mediocridad, declara Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, quien fuera el técnico de la selección mexicana y que actualmente es comentarista en ESPN, ha lanzado una dura crítica y también recomendación a Diego Coca de cara a los próximos partidos del tri. El ex delantero comentó que ahora mismo estamos en la mediocridad y para llegar a un nivel alto tenemos que competir con los que están más arriba de nosotros o no vamos a mejorar.